Muchacha bonita A veces te canto canciones bonitas Para que tus ojos se fijen en mí Tú solo te fijas en oro y la plata Te tiras al vicio, ay pobre de ti Maldita hermosura que te ha vuelto loca Te vas por el mundo vendiendo tu ser Te vendes al rico, desprecias al pobre Te vas consumiendo en la vida mujer Mañana que el oro se acabe en tus manos Y de la belleza ya no tengas mal Regresa mis brazos, te esperan con ansia Yo soy el de siempre, no cambio jamás